Yo creo que estos eventos, como cualquier otro, el integrarse y integrarse en las elecciones del Magisterio, pues son buenos, los integramos socialmente y de alguna manera recibimos noticias acordes a nuestro premio. Agradezco a nuestra sección el que nos haga partícipe de estos eventos, ya que mediante estos se fortalece la unidad sindical. También es digno de reconocer toda la labor que hace para la rifa de los automóviles que beneficia a varias de las familias. El que sean ganadores de estos nos hace partícipes también de la felicidad que sentimos para cuando uno de nuestros compañeros los gana. Gracias a nuestro secretario general, el profesor Elvin Terracias y Bayoso, porque junto con los compañeros del Comité Delegacional hacen posible estos eventos. Agradezco la participación de nuestro secretario general, de los compañeros que hacen posible esto y a nombre de los compañeros que somos partícipes de este evento, muchas gracias y que se sigan dando las actividades para fortalecer la unidad que tanto necesitamos en estos momentos. Muchas gracias. Agradezco la labor que han hecho todos los secretarios sindicales, en este caso de la sección 17. Ahora en especial, pues, que al mando del maestro Eliud Terrazas me tocó la fortuna de ser ganador de un automóvil. Así como también agradezco y estar siempre en apoyo a mi sindicato nacional de trabajadores de la educación. Quiero, hago una invitación a todos los compañeros para que sigamos fortaleciendo nuestro sindicato de maestros. Felicidades a todos.